Música Se encuentran a un paso de quitar la intervención de la empresa eléctrica municipal de Jalapa Así lo dijo Marvin Gómez, subgerente de la empresa eléctrica Para información de la población jalapaneca y los usuarios de la empresa eléctrica Desde que iniciamos la administración con el señor alcalde Mario Alejandro Se han iniciado varias fases en relación a conocer qué procesos o por qué estaba intervenida la empresa eléctrica Entramos a conocer que desde hace casi 16 años tenía procesos de intervención Y para resumir son cuatro procesos de intervención por los que la empresa eléctrica todo lo financiero lo manejaba el INDE Entonces nosotros desde que inició la administración iniciamos a presentar los requerimientos a los entes jurisdiccionales Para lograr la desintervención A la fecha se han logrado ya tres procesos terminados ante los tribunales de justicia Y tenemos el cuarto que ya está en la fase final Que está en estos momentos en la sala de apelaciones esperando la última resolución Y con ese finalizaría lo que es la intervención de la empresa eléctrica Esto beneficiará porque ya se podrá también renegociar El señor alcalde se comprometió que para el 2018 el cambio va a ser bastante brusco en descuento para lo que se consume Sí, son varias fases en las que nosotros estamos trabajando Una importante y logros para los que son los usuarios es quitar la intervención Después de eso viene un contrato de operación de confianza Donde ya no teniendo la intervención va a entrar el banco a administrar los fondos de la empresa eléctrica Esto nos va a dar transparencia y una mayor seguridad en los cobros de los que son los usuarios de la empresa eléctrica Después de eso nosotros entramos a la realización de un nuevo contrato En la cual nosotros vamos a negociar con el INDE unos mejores precios Y que no sean escalonados como está actualmente Que cada tres meses tendría que subir la energía eléctrica Después de eso nosotros como empresa eléctrica Como administración municipal del señor Mario Alejandro Queremos que el pueblo de Jalapa opte a lo que es la tarifa social O sería la tarifa subsidiada por el INDE Para los T21, los chapines y el mundo NotiJalapa.net NotiJalapa.net